hola que tal estamos aquí en un vídeo más nuevamente esta vez en mi canal respondiendo algunas preguntas ustedes van a ver en el canal de fabi que hice un vídeo más que todo hicimos un vídeo en donde contamos que nos íbamos a separar si no lo han visto pueden ir a verlo porque no vamos a hablar mucho de ese tema de cómo se llama de cómo estuvo así que este sería otro tema así que si quieren saber qué pasó pues pueden ir al canal de fabi y verlo ahí ahorita este ahora ahora en este momento vamos a aclarar un tema que pues que van a estar muchos preguntados pero muchísimos qué pasó exactamente o sea más a detalle en la otra en el otro vídeo sólo explicamos de que pues ya no se sentía y así o sea qué pasó exactamente con respecto a de que pues chica quién arrojó la primera piedra me entiendes y pues la verdad es que no es que alguien haya arrojado la primera piedra sino que eso fue algo que venía con el tiempo sabes tal vez no supimos mantener pues la la llama de la pasión encendida o qué sé yo pero no sé cómo lo tomen ustedes nos van a criticar tal vez pero es la realidad este no supimos verdad no supimos cómo mantenerlo quizá o simplemente se terminó no sé yo este quizá no veníamos como quien dice destinados pues o diosito no quería que estuviera por pasar la vida pues sí no sé yo cómo explicarlo simplemente fue así así como ahora de hecho llegamos a una plática con fabi ya hace unos meses porque hace unos meses se tomó la decisión de que nos íbamos al para allá que prácticamente nos dimos convencidos mira pues te acuerdas les repito hace un año bueno hace hace un año casi ajá hicimos un vídeo y contamos que nos íbamos a separar ahí estaba la yasi 3 decidimos no subirlo porque apenas habíamos discutido eso hace como unos dos meses saben entonces aún se sentía con un poquito de tensión de tensión entre los dos de que esto se estaba terminando entonces decidimos tomarnos un tiempo para tratar de de reforzar la relación al menos unos 6 7 meses dijimos pero si no se podía entonces íbamos a tomar un tiempo en donde pues prácticamente se tomó la decisión de que ya nos iba a seguir vemos cómo solucionamos el tema de que Fabi se vaya a mudar de muchas cosas y después contamos hace unos mesesitos pocos tomamos la decisión de que nos íbamos a separar de que ya no había ya no había solución y tenemos que separarnos desde esos meses ya este tomamos la decisión y dije bueno está bien entonces si un caso pues digamos ya que ya prácticamente nosotros todo se terminó si un caso yo vengo y estoy platicando como quien dice coqueteando como una muchacha ahí ya no hay problema cuando de eso se habló porque ya no se siente de hecho yo ya no siento celos por Fabi si yo viera a Fabi platicando por ahí este no me sentiría mal de hecho tal vez porque como tuvimos algo se sentiría como un poquito raro pero no es como que me enoje sabes al igual en el caso de Fabi este tal no se si se pone celosa o se siente un poco raro no se pero no es como que ella va a decidir porque hay una pelea hablamos de una vez de eso no significa que nomas terminamos hay que ir a buscar sabes no este solo que hablamos de ese tema es que si un caso yo dejo mi teléfono así a viernes y como muchas veces pasa y ella pues se da cuenta no hay que hacer peleas porque ya se habló entonces hablamos de muchos temas y cosas así y yo le dije va está bien es un caso tú mira yo estoy tranquilamente con que nos vayamos a separar y ella también si un caso tú platicas con alguien ni me cuenten ni digas nada yo no prácticamente yo no necesito saber eso y aunque me entere no no voy a hacer problema entonces así fue eso fue ya hace unos meses que se dijo eso este entonces así fue y así ha sido este esto lo digo para que quede claro que ya no hay nada que ya se tomó la decisión que de hecho ya no hay vuelta atrás que por mucho que comenten vayan a terapia fijo lo comentan fijo lo comentaron en el vídeo anterior no lo hemos subido pero fijo lo comentaron 100% aunque digan vayan a terapia busquen ayuda pídanle un consejo a sus papás vayan a la iglesia pidan a los abuelos encomiéndense a dios o que se yo verdad por mucho que ustedes que las personas yo sé que sus intenciones son buenas y que quieren verlos juntos y felices el problema es que juntos si podemos estar felices de decir felices pues ahí si no creo que se vaya a poder porque aunque yo no tengo ningún problema con fabi en cuanto a ella no me cae mal de hecho me cae bien todo bien la quiero podríamos decir no es como que se siente el deseo de vivir así o sea ella no me ama digamos y yo tampoco siento el amor que digamos así entonces ya no se puede es como que vivas con una amiga sabes que no te interesa en lo absoluto en cuanto a una relación o un amigo o sea que estas haciendo ahí o sea no es no es sabes no se puede no se puede no es correcto pues entonces esta clase de cosas son las que terminan afectando al final que hay que hay pelea digamos hay una traición pues se agarran a golpes casi a pesar de que ya no se quieren a pesar de que ninguno de los dos dice mira levanto la mano ya no te quiero y necesito ir sabes nadie dice eso los dos siguen perdiendo toda la vida hasta que un día pues no se que pasa entonces en este caso decidimos platicarlo y así estamos lo aclaro ya hace meses pasó esto de que no lo hablamos y si no se puede no se puede no se puede así que la razón del porqué no es en si una sola razón hay muchos muchas cositas sabes que tal vez afectaron a esto no es como decir ah fíjate que fue tal día tal fecha y desde ese momento todo fue no hay un evento así no digo que no haya pasado un evento así sino que no es un evento así el que nos haya marcado sino que desde ya obviamente vieron peleas discusiones pero esas o sea no 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 cuentan pues son como quien dice algo que ya venía cualquier cosa que hubiese pasado pues se hubiera solucionado pero como también estaba el tema en que el amor pues estaba apagando digamos o sea ya no ya no había vuelta atrás hagamos lo que hagamos que no se podía lo intentamos mucho pero no se pudo y ya no sé qué hacer sabes igual Fabio no sabe qué hacer pues estuvieron practicando entonces qué hacemos ya no yo siento que Fabio tal vez mira como que fuera un un hermano que se yo alguien así como que aunque si es un cariño que se siente no es como que querrás vivir sabes con esta persona para siempre sabes no sé si me entiendes no quiero ofender a a Fabi ni a nadie simplemente es lo que es es como que te digan mira juntate con esta persona una persona al azarte que aunque no te cae mal pues no es lo que tú querías sabes no es lo que quieres no sé si me van a criticar a mí tanto porque Fabi no está hablando nada es que ya no sé qué decir realmente pero Fabi no ella no prácticamente no quiere hablar o no le saben las palabras así que estoy hablando yo si no el video nos vamos a quedar así nos vamos a quedar calmos se lo se puede ver es que no sé qué decir porque o sea hablarlo a los otros está bien pero ya decírselo como a alguien más que muchas personas lo van a ver entonces se siente como un poco raro y simplemente no sé qué decir cuando le contemos a mi mamá va a ella fijo va a andar diciendo por qué busquen ayuda o algo así intenten la única que está en casa es mi mamá estoy pensando en decirle a ella sola ahorita y una vez a ver qué ella opina qué ella piensa ella va a decir lo mismo que ustedes que busquemos ayuda o cosas así o que no que por el bebé va a decir el primer lugar y así es cierto no crean como les digo no crean que esto se pensó así y luego decidimos separarnos no yo pensé bastante en el bebé pensé bastante en lo económico porque también se piensa en cosas así pensé bastante en Fabi en mí en lo que podría pasar si nos separamos y en lo que podría pasar si no nos separamos se intentó resolver el problema por mucho tiempo mas fracasamos digamos entonces luego se decidió a lo que yo quiero dejar claro es que no fue una decisión instantánea que tal vez que tal vez que tal vez tenemos algún problema y por ese problema no vamos este nos vamos a separar no o sea tiene tiene tiempo ajá entonces no más quiero dejarlo claro lo remarco porque yo sé que aunque ya lo haya dicho algunas personas van a seguir diciendo que no aunque la intención sea buena de ustedes verdad se los agradezco mucho aquí por estar ahí siempre apoyando lastimosamente no podemos más más bien dicho no podemos condenarnos a una vida en donde no somos felices ¿sabes? en donde aunque no estás mal quizás no te tratan mal pero no es lo que quieres como te digo es como que te casen con alguien que tú no querías tal vez esa persona no te trata mal no te está pegando te da lo que tú necesitas pero no es lo que tú quieres ¿sabes? entonces uno siempre busca la manera de ser feliz sea así o allá entonces por eso es que se toma la decisión y bueno este nada más quería esperamos que muchos también nos comprendan porque ah no sé muchas personas no van a como que no van a querer aceptar y van a decir que no que no pero como ya hablamos y prácticamente es nuestra decisión entonces esperamos que ustedes nos comprendan bastante y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora solo que ahora separados solo por separados ajá solo por separados no estamos peleando Lina y puede que también probablemente más después tal vez yo vaya a estudiar en algún video de Milo ah eso miren pues eso vamos a ver claro que Fabi se vaya para su casa sea para otra casa no significa que jamás voy a grabar con ella o sea no significa eso o que ella jamás va a volver a salir de mi canal muy posiblemente un día le vaya a decir oye Fabi que te parece si hacemos un almuerzo así para que lleguen todos ahí la familia por el cumpleaños del nene o porque otra cosa quizás se celebra el cumpleaños de Fabi ella me invita o mi cumpleaños yo la invito cosas así me entiendo obviamente ya no voy a estar viviendo yo con ella y todos los días levanto haciendo una comida como lo hacíamos obviamente ya no va a ser así pero si digamos que yo hago un almuerzo que hago una cena y una cena grande más o menos grande obviamente pues si se puede o también con cualquier tema del nene si esa nena es enferma y se hace un tema de eso pues obviamente yo tengo que estar por el nene también yo al bebé pues no se le va a dejar solo digamos quien sea que lo tenga no se les va a dejar solo este siempre se le va a estar apoyando digamos sea de mi parte o de parte de Fabi siempre se va a estar apoyando ya que por ese tema si no tuviéramos un bebé creo que Fabi y yo la conexión sería definitiva casi casi porque como no estamos peleados si te veo en la calle hey que te veo como estas pero sería casi definitivo de repente de repente de repente necesito algo le digo oye te acuerdas de aquello será que no no lo dije ah eso pasó así siempre si se se hay comunicación todavía pero ya no como quien decida cada fin de semana o todos los días pero como tenemos un bebé entonces es obligado estar en comunicación para que Fabi tenga la confianza de decir oye el bebé está mal puedes venir y llevarnos a tal lugar o algo así sanatorio o cosas así entonces pues siempre es bueno estar en buenos términos digamos para que ya sea tu o yo tenga la confianza de decir mira esto está pasando o imagínate que un día Fabi se consiga un novio este que quizá ya no no lo pensó que se yo pero que digamos que tú digamos que te quedas con el bebé te consigues un novio que de repente le pega nene o o más que todo lo maltrata o algo así en ese caso puedo intervenir yo ya no sería mi tema ya no sería problema mío si no estuviera el bebé pero en ese caso está el bebé ahí y me entiendes entonces obviamente yo voy a defender al bebé y claro que si te está mal tratando obviamente también te voy a ayudar pero lo que me refiero es que van a haber temas en los que va a ser necesario estar juntos y no significa que nunca jamás vayamos a volver a grabar a ver entiendes eso es lo que creo que tú querías decir ajá en los canales en los canales en los canales y van a decir ah entonces siguen juntos y y y es mentira que se prepararon porque ella todavía sigue saliendo en los canales imagínate que yo ahorita por ejemplo era el nene digamos que yo estoy viviendo no sé donde estuve allá cuando miran los dos estamos ahí adornando para el nene van a decir ah esto es mentira esto es puro show pero quiero aclarar que no no es show y por cierto no va a haber una reconciliación o sea no esperen ese video no va a haber una reconciliación como les dije es una decisión tomada clara y pensada fríamente calculado no se está haciendo algo por despecho y que luego te arrepientes no entiendes entonces todo está bien pensadito este nada voy a dejar este video por aquí y yo creo que nos despedimos de esto nos vemos